No es menor contar para tres inauguraciones en casi, en el término de 24 horas, con la presencia del Ministro de Cultura de Nación. Digamos que esto es consecuencia de tener un Intendente que ha marcado un rol fundamental a la cultura como herramienta de transformación social. Entonces, digamos, compartir con el Intendente Walter Woto y con el Ministro Tisztan Bauer por ejemplo, la entrega de instrumentos a los niños y niñas y jóvenes del Centro CAID ha sido altamente emotivo cuando uno entiende que la política es lo que debe ser y lo que debe hacer. Yo me quedaba con la sonrisa de uno de los niños con un charango en su mano. Digamos, esto de que realmente la cultura es una política para el municipio que incluye, que iguala y que básicamente construye comunidad. Así que en esta línea que se ha marcado esta gestión municipal, esto no es un hecho menor y tampoco, digamos, un hecho menor porque está mostrando, está reafirmando la política del Gobierno Nacional de Alberto y Cristina de federalizar las políticas públicas y hacerla a través de los municipios como es en el caso de muchas actividades conjuntas que está desarrollando nuestro Intendente a la par de sus pares de Tolguín y Río Grande. También el edificio, el espacio cultural actuar, altamente emotivo. Esto también es un espacio que es importantísimo, digamos, que va a permitir fortalecer, digamos, los lazos con la comunidad del barrio Bahía Golondrina. Ya tenemos previstas reuniones con los vecinos y la verdad que también es otra, digamos, cuestión que podemos destacar de esta gestión municipal y es trabajar, digamos, a la par de las asociaciones civiles como es en el caso de Actuar con una inversión de más de 4 millones de pesos para poder inaugurar ese espacio que tanto tiempo y tanto esfuerzo puso la asociación Actuar en él. Un espacio que nos va a permitir capacitaciones, talleres y actividades, digamos, que te decía, vamos a estar consensuando con los vecinos y las vecinas del barrio. Y, bueno, lo mismo se dio ese día, digamos, en lo que podría ser un polo cultural en el barrio con la apertura, con la inauguración de la Biblioteca de Nayla Zarón y que también tiene que ver de un convenio, en este caso, de la Secretaría de Políticas Sociales con la Asociación Ushuaia Anda Leyendo, esta Biblioteca de Nayla Zarón y fue todo muy significativo, digamos, en este mes de la mujer trabajadora. Y, bueno, y para cerrar, digamos, esto de contar con estas actividades que también de manera federal planteó el Ministerio de Cultura de Nación, que fue el cierre con Hilda Lizarazu, digamos, desde el edificio de la Secretaría de la Mujer. Así que, la verdad que fue, así como un fin de semana muy intenso y emotivo, sobre todo emotivo, porque no hay nada, digamos, más satisfactorio desde la gestión que cuando uno, digamos, encuentra al otro lado una sonrisa o una lágrima o esa tremenda emoción de sentirse visto e incluido. Gracias.